¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en Fireman Awakening. Bueno, vamos a hacer un desvío. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Vamos a buscar a Íñigo. Oh, yes. ¡Oh, yes! Lo malo es que no sé en qué punto verde está, pero vamos a descubrirlo ahora. Venga, es en el 6. El desvío... Quita, cierra, cierra. Que no me dejas ver. En el 6, pero no sé dónde está el 6. Ese es el problema. ¡Mira! ¡Ea! Desvío 6, perfecto. Bueno, antes de entrar, habilidades. Obviamente ya sabéis que la madre de Íñigo es Olivia. ¿Dónde estás, hermosa? Preciosa, Olivia. Aquí. Vale, impacto final. Venga. Venga, nos vamos así. Venga, pues entramos. ¡Hala! ¡Que Dios reparte suerte! El hombre de las flores. Ya le da un guantazo al micro. ¡Buf! ¿Por qué tienen que ser las montañas tan empinadas? Toma un poco de agua. Ah, gracias Olivia. Eres mi salvadora. ¡Oh, qué va! Solo me dedico a contonearme por ahí, haciendo que bailo. En fin, quiero decir que estoy buscando nuevas formas de ser útil. Pero si bailas de maravilla, siempre logras animarnos a todos. Bailo peor que un pato mareado. Mira que te encanta que te digan cosas bonitas a ti, ¿eh? Y pensar que hay personas mirándome me hace sentir tremendamente avergonzada. Neko, nos acercamos a la guarida de los bandidos. Hoy será el último día que saquen los pueblos vecinos con impunidad. Bien dicho. Buen dicho, colega. No hoy. No te será posible. Acabarán contigo. ¿Acabar con este hermoso rostro? Además, a ti también te interesará que se vayan, ¿no? Así podréis estar en paz. Claro, aunque... Pues no se hable más. Una sonrisa como la tuya no es un tesoro que deba ocultarse en una mazmorra. Nos veremos luego, en el pueblo, después de que me encargue de esos maleantes. Entonces hablaremos de mi... Recompensa. Madre mía. El guarrindongo este. A ver, Íñigo, ¿dónde andas tú? Vamos a ver el mapa. Vale. ¿Está lejos o soy yo? ¿O me he perdido? Madre mía. Espérate. No. Está cerquita. Está cerquita. Llegamos en nada. Está ahí, Íñigo. Vale. Precioso. Precioso, perfecto. Que nos encontramos por aquí. Vamos a limpiar el mapa bien rápido, ¿eh? Vamos a limpiar el mapa, pero rapidito. A ver. Vale, vamos a pillar Cacho. Maribel aún nada. Vale. Riken para adentro. Linfa, Lucina, Tarja, Severa, Wayne, Neko, Tiki, Cordelia y Lonsu. Ja, ja. ¿Dejamos a Novi y Donel? Venga, va. Los dejamos. Vale. Vale. Vamos a pillar a Olivia. Venga, va. Empezamos. No me enrollo más. Su guarida está justo ahí. Tiene que ser... Un momento. ¿Qué pasa allí? Por los dioses. Un hombre solo se está enfrentando a todos ellos. Vamos a prisa. Ve. 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 Venga. Vamos a hablar. ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Lo siento, perdón. Me habéis sorprendido. Podría decir lo mismo. Siento haber gritado, pero... Bueno. ¿Podemos empezar de nuevo? Fue vuestra deslumbrante belleza la que me pilló con la guardia baja, mi señora. No sé muy bien qué contestar a eso. No me miréis tan fijamente, por favor. Me da muchísima vergüenza. ¿Qué? Eh, 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 esperad. No os marchéis. Oh, no os vayáis. Que la tímida aquí soy yo. Aunque es raro. No he sentido vergüenza al hablar con él. Quizás su timidez contrarrestre la mía. Madre mía, que es tu hijo. Derrotar a cinco bandidos debería bastar para impresionar a una chica del pueblo. Aunque si son seis, quizás pueda conseguir un tierno beso. ¡Qué tentador! ¡Madre mía, tío! Eres lo peor. Eres lo maldito peor del mundo. En fin. Vamos a esperar. Venga. ¿Te piras con tu hermana o qué? Venga, sé. Sé. Crom. Tío Riken, ¿qué te pasa, colega? Te hemos dejado ahí metido y ahora lo hemos liado. A ver, teníamos por aquí fiestuquito guapa. Vale. Pues como teníamos fiestuquito guapa, nos vamos a meter por aquí también. Vale. Ops, esperamos. Venga. Me preocupan ahí las hachas. Así que vamos a intentar cargarnos a la gente que lleva las hachas lo primerito. Joder, no me fastidies, macho. Vamos. Ahí me gustas. Un buen matrimonio. Sí, señores. Sí, señoras. Venga. Tío, os tengo que resetear a Sumia, ¿eh? Para que mole más porque está la tía que tampoco da mucho... Daba mucho. A ver. Vale. Venga, por fin te puedes mover un poquito. Vale. 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 Mmm... Venga. Bailamos. Vamos allá. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es? Vale. Y nos falta por aquí nuestra amiga. Me gustaría cargarme las hachitas antes. Venga. Tampoco me va a hacer daño. Vamos. Ahí. Lufina. Ostris. Ha llegado al tope la tía. Y se ha quedado unos 78. En fin. Qué despropósito. Voy a andar con la jabalina. Por si me atacan de lejos o algo. ¡Yes! ¡Sí! Bueno, al menos ya es mejor que su madre. Que ya salgo. ¡Ay, ay, ay! ¡Métele bien, leches! ¡Uh, ju, ju! ¡Madre mía! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! Bueno, vamos a quitar a rescatar. Muy bonito. Muy precioso. Y no se puede pedir más a la vida. ¿Vas de guay o qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vendetta! ¡Venga, otro que va a morir! A ver si ataca a Kron. Ahí me has gustado. ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Uf! Ese sí me podía haber hecho pupita, ¿eh? ¡En mi marco! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, fuera! ¡Uy, tengo una consola sin batería! ¡Bien por mí! ¡Venga, por aquí vamos a terminar rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a esperar ahí Vamos a movernos por aquí Venga, lanza de plata Venga Atacamos Es que es brutal, ¿eh? Venga A fregar al monte Precioso Tío, qué rabia da, joe Soy imbécil Soy súper imbécil Bueno En fin Venga Soy imbécil porque podría haber hecho algo con Riken Y como soy imbécil Pues ala, he perdido la oportunidad por mover a Olivia Bien, molo Molo mazo Venga Quien se atreva a desobecer la voluntad de Grima Arderá en el averno No me mates Me he cagado Me he cagado literalmente Dios Me estoy haciendo popo Esto no, esto no me da popo Madre mía Me ha dado Me ha dado, tío Me vengaré Me vengaré Me vengaré, lo sabes, ¿no? ¿Estás listo? Me vengaré Fuera Qué bien, ha subido un punto Dios, ¿que no le voy a llegar o sí? Sí que le llego, sí que le llego Por Dios, prepara el culo Muerte y destrucción Sí, me va a castigar lo que yo te diga Se llama maestro Pues muy bien, muy bonito, muy precioso Atacamos Venga Venga, Riken Es un machote, Riken ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres fiesta? Yes Vale, por aquí tenemos también Fiestuki, ¿no? Venga Ahí, empezando con ganas Empezando con ganas, tío Venga Terminemos esto ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bye, bye Pues ya está Ya tenemos a Íñigo Que es un ligón Donde los haya 162 Está metido pero bien, chata Está metido pero bien Vale Ese era el último de los bandidos La paz se ha restaurado Los habitantes de este pueblo dormirán tranquilos Gracias a nosotros, mi señor No sé cómo agradeceros lo buen señor En realidad fue Íñigo el que acabó con la mayoría de los bandidos Qué hombre más valiente No os imagináis lo que me hubiera gustado presenciar dicha hazaña Mierda Se me está acabando la batería Literal Por favor, aceptad este regalo De parte del pueblo Me aleaga vuestra amabilidad Si alguna vez vuelven a atacaros No dudéis en solicitar nuestra ayuda Ay De verdad es que está todo parpadeando Digo, a ver si me aguanta la consola Pero va a ser Que no Ay, señores Un momento, eh Que estoy poniendo el cargador Venga, ya está Si alguna vez vuelven a atacaros No dudéis en solicitar nuestra ayuda Reconstruir un pueblo no estaría fácil Más seguro que lo conseguiréis en poco tiempo Lo haremos lo mejor posible Va, un elixir Olivia ¿Tenéis un momento? Ah, qué, qué ¿Para qué? ¿Cómo sabéis mi nombre? Me lo dijo un pajarito ¿Eso es que sí? Ah, sí Supongo Ah, bien Como sabréis Lo que intento decir es que Uff Esto sería mucho más fácil Con cualquier otra chica Supongo que si os enseño Esto Aligeraremos las cosas Mirad ¿Mi anillo? Pero si lo llevo puesto ¿Cómo? Ajá ¿Cómo es posible que Íñigo Lleve vuestro anillo? Único en el mundo entero ¿No será que este es vuestro anillo Y yo lo traigo del futuro? Oh ¿Cómo lucina? En efecto Verá Sabía que mi madre era bailarina Así que Me he pateado todo el país Buscando eso Bailarinas Reconozco que fue una tarea Bien grata Pero finalmente te encontré Madre Y encima ahora bailo mucho mejor ¿Bailas? Algo así, sí Es decir Hago lo que puedo Aunque los hombres bailarines Estamos infravalorados No es que me importe Me conformo con mover mis caderas Para las damiselas Oh No hagas caso Yo pienso que es genial Me gustaría ver cómo bailas algún día No No es imposible Me daría mucha vergüenza Además Preferiría verte bailar a ti Madre ¿Qué? No, no No podría Yo soy mucho más tímido que tú No lo eres Ah ¿Os importaría Parar ya? Me estáis avergonzando A ti y a todos Bien Es hora del té Nos vamos ya Íñigo ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora? Pero es hora de tomar el té Sé que la guerra no es fácil O vienes con nosotros O te quedas aquí Está bien Está bien Voy con vosotros Supongo que me toparé con más florecillas a lo largo del camino Madre mía Este Es lo maldito peor del mundo Venga Pues ya tenemos a Íñigo Pues perfecto Que por cierto Yo no he mirado He guardado muy rápido ¿Dónde estás Íñigo? Ah vale Bien No había fijado Vale Vamos a hablar Conversación Íñigo De aquel árbol enorme Que vergüenza Seguro que les pareció un horror Al contrario Por lo que me han contado Fue un espectáculo precioso Al parecer perdieron la noción del tiempo Al quedarse mirándote embobados Eso me da más vergüenza aún No sé Me da nada bien recibir halagos ¿Sabes? Yo estoy habituado al rechazo Espera ¿Cómo? Pero ¿Cuánto tiempo se quedaron mirando? Ah Se acabó Nunca más podré volver a enseñar tranquilamente Esto no se me va a olvidar en la vida Jamás Nunca Bueno ¿Qué me dices si ensayamos tú y yo juntos? Eso de encontrar sitios recondidos para practicar Es una de mis especialidades Además Es muy peligroso dejar que te adentres en el bosque tú solo de noche ¿Los dos juntos? ¿Contigo? ¿Y no te daría vergüenza que alguien te observara mientras ensayas? No sé Ese alguien eres tú Eres mi hijo Íñigo Vamos ¿Qué me dices? Estaremos tú y yo solos Ah Es muy amable por tu parte Pero lo siento madre ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Tanta vergüenza te da? No No es eso Bueno Si lo es Aunque también hay algo más ¿Qué quieres decir? Mira Lo siento Pero no No puedo y punto Me voy a mi tienda Buenas noches madre Íñigo Espera Ay Íñigo Venga Con Henry Vamos a ver que sale de aquí Uf Ya casi tenía ese bellezón en el bote Me faltaba tan poco Qué rabia ¿Por qué has tenido que sacarme de allí a rastras padre? Es hora de prepararnos para la batalla Venga Será divertido Y no la tomes conmigo Fuiste tú el que perdió la noción del tiempo Oh Uy Vale Pues tumbaré unos cuantos enemigos Y luego le pediré a una de las chicas del pueblo Que me dé una recompensa ¿Por qué me miras así padre? ¿Tengo manos en la cara? Solo me preguntaba si siempre has sido así Depende de lo que entiendas tú por así Para venir de un futuro apocalíptico Eres aún más alegre y despreocupado que yo Parece que lo único que te importa Es saber con quién dormirás esta noche No sé Parece que no tengas ninguna aspiración ni motivación ¿Cómo que no? Yo soy la persona más motivada del mundo ¿Ah sí? Por supuesto No descansaré hasta que una multitud de bellezas Coré mi nombre ¿Tu objetivo en esta vida es conquistar chicas? ¿Has viajado en el tiempo solo para eso? ¿Conquistar chicas no? Conquistar a todas las chicas Un objetivo genial lo sé Pero ya basta Vas a hacer que me sonroje padre Eso resulta de lo más raro Incluso para mí ¿Por qué? ¿Nunca te ha parecido raro que madre se sonroje contigo? Sí, no quería decir Mira, no me tomes el pelo Te endiño una maldición Ah Yo oigo la corneta llamándonos a filas Toca marcharse Que no me preocupo por nada, ¿eh? ¿Con qué soy un cabeza hueca, no? Con los demás era muy simpático Pero conmigo no se corta ni un pelo Bueno, a ver Henry no es simpático con nadie Simplemente es lo que es, ¿vale? Un tampoco loco y ya está Pues nada más, espaldanos Nos veremos en el próximo Capi Haremos creo que Capi O desvío, no lo sé Mira, me lo decís vosotros, ¿vale? Si preferís Capi o desvío Y buscamos a otro de los hijos Porque podemos ir a buscar, por ejemplo, a Na Na va a molar mogollón, ¿vale? Y podemos ir a buscarla Así que... Bye, bye Otri, 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 espaldanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal de verdad es mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja 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 Wajaja